Música Contar a la comunidad que la Universidad del Norte nuevamente en alianza con la Secretaría de Salud Distrital están diseñando estrategias, como ella bien decía, no solamente para prevenir la enfermedad sino para generar conocimiento a partir de estas condiciones nuevas que van apareciendo en el diario accionar de nuestras vidas. Hace año y medio tal vez estábamos acá sentados en una rueda de prensa por el tema del chikungunya ya tenemos hechos concretos, hay estudios que el estudio que se realizó arrojó un nuevo conocimiento que va a ser publicado en próximos días en revistas internacionales y es algo que debe ser replicado a través de toda la geografía nacional donde un ente público, la Secretaría Distrital de Salud en este caso se une con una universidad como la nuestra acreditada, con poc grados acreditados, con pregrados acreditados y empiezan a generar cruces de información, o sea lo que nosotros tenemos como talento humano capacitado y la capacidad de gestión en atención y prestación de servicios que tiene la Secretaría Distrital. Entonces, tema SICA hoy, ya ustedes han visto la alerta, esto arrancó en el mes de octubre le decía la doctora Solano, hay algo puntual y particular que queremos que ella les cuenta hoy y es el tema de SICA en la mujer embarazada. No hay información real, hoy en día no existe en ningún lugar en el mundo conocimiento pleno de que el SICA tenga un efecto directo, directo o científicamente demostrado como causalidad para generar la microcefalia que es lo que finalmente termina afectando el producto. Pero la incidencia de esta condición asociada a la presencia del virus del SICA hace suponer de que existe una asociación entre uno y otro. Ahora, no todas las mujeres que padecen SICA durante el embarazo, el producto de ese embarazo se ve afectado, pero tampoco sabemos, o sea en este momento no hay una clara condición como la doctora Solano les decía, uno de cada cinco pacientes hacen manifestaciones clínicas, entonces no sabemos realmente cuántas mujeres embarazadas sufren la enfermedad para poder determinar o calcular una tasa de qué tanto porcentaje de esos bebés se ve afectado. Bueno, entonces parte de esta alianza es empezar a seguir esas mujeres que la Secretaría en una búsqueda activa ha detectado que ya tiene plenamente identificada en una base de datos y nosotros como universidad, apoyado en el posgrado de radiología en el hospital de la Universidad del Norte empezar a documentar el seguimiento que se va a hacer a esas pacientes. Yo creo que ustedes ayer vieron en los medios nacionales donde se lanzó una alerta en la mañana, en horas de la mañana y se decía que se había detectado en el primer caso en Colombia un niño de una microcefalia que después fue desmentida en la tarde, ¿verdad? Entonces el tema es, queremos generar conocimiento, o sea ya no podemos hacer nada con la mujer embarazada que tuvo la enfermedad, ya no sabemos cuántas de esas están afectadas, lo que sí podemos ahora es generar, repito, información nueva, conocimiento que nos permita prepararnos para lo que sigue en el tema de Zika, pero también empezar a entender cuál es la dinámica de estas infecciones que ahora se han vuelto tan frecuentes en nuestros países. Bueno, miren que hace 20 meses tal vez la urgencia era el dengue, de todo hablábamos de dengue, el problema era el dengue, después aparece chikungunya, ahora viene el Zika y suponemos o intuimos por lo que vemos en algunas otras áreas del planeta, este tema es un tema que se nos puede volver de manera repetitiva. Entonces, nuevamente cierro por donde empecé, agradecer a la Secretaría de Salud Distrital, al alcalde distrital la confianza que ha depositado en la Universidad del Norte para poder establecer esta alianza que además quiero dejarle sentado, se hace única y exclusivamente con fines de investigación, o sea, ni la Universidad del Norte ni el hospital van a salir a prevenir en este momento, a decirles que ya no va a suceder nada. No, 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 queremos generar conocimiento, la Secretaría de Salud ha sido enfática, la única manera, la única manera de poder prepararnos para este tipo de enfermedades transmitidas por vectores es evitando los criaderos de los mosquitos. Si logramos esto, muy seguramente, muy seguramente, el número de casos va a caer de manera dramática. El virus del Zika, al igual que muchos otros virus, a través de la historia de la humanidad, cuando le da a la mujer en embarazo, especialmente antes de la semana 14, es susceptible de que infecte el producto de ese embarazo. Y antes de la semana 14 es importante porque antes de esa semana se están formando todos los órganos en el cuerpo. Entonces, esos virus que le dan a la mujer embarazada o en embarazo y que terminan afectando al feto o al producto antes de la semana 14, tiene un efecto que se llama teratogénico, o sea, son capaces de producir alguna alteración en el desarrollo de los órganos o de los sistemas de ese niño que se está formando, de esa niña que se está formando. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es específicamente durante los controles prenatales, o sea, lo que se le hace a cualquier mujer embarazada, que se le mide la altura de su barriga, su presión arterial y tal, y se le toma su ecografía. Ahora, puntualmente, por la condición que existe de salud, que es el tema del Zika y la alerta, se va a hacer dirigido la búsqueda ecográfica si ese perímetro cefálico, o sea, si la circunferencia de la cabeza del niño está creciendo de manera adecuada a como debería crecer según las tablas que ya existen determinadas para esto. Y además, si durante esa búsqueda ecográfica se encuentra algún otro tipo de anomalía por efecto teratogénico. Le pongo un ejemplo, la rubeola, la rubeola que produce el brote, en la década de los 60, 50, 60, circulaba libremente por todo el mundo, no existía vacuna, y a las mujeres que durante el embarazo le daba rubeola, los niños nacían con malformaciones, nacían con cataratas, nacían con cardiopatía, nacían con algún tipo de ceguera. El citomegalovirus, que es un virus menos conocido, cuando le da a la mujer embarazo, produce alteraciones del aparato auditivo, o sea, son niños que pueden nacer sordos. Y así le podría citar muchas otras condiciones virales o bacterianas que pueden afectar a la mujer en el embarazo y producir el efecto teratogénico, o sea, alterar el desarrollo del niño. Entonces, en el caso del Zika, repito la idea anterior, en Brasil, cuando miran la cantidad de niños que nacen al año con microcefalia y tienen una línea de base, ven que ahora empiezan a reportar casos de niños que nacen con microcefalia, o sea, con la cabecita muy pequeña, o pequeña comparado con los estándares que deberían nacer. Y se dan cuenta que lo único que ha cambiado en el país, epidemiológicamente hablando, es el Zika. Entonces, van a mirar qué pasó en las mujeres que tuvieron niños con microcefalia si había antecedentes o no de la infección. Nosotros en Barranquilla, Colombia, empezamos a seguir lo que ellos ya hicieron, pero a caracterizarlo en nuestra población. Importante, se me había pasado recalcarlo en la anterior intervención, la doctora Alma me llamó la atención sobre esto, es garantizar ahora que las EPS que estén asegurando estos pacientes puedan continuar con lo que sigue ahora a partir del nacimiento, no queramos que así suceda, pero de algunos niños con microcefalia, porque esos son niños que van a nacer, la alteración en el crecimiento de su cabecita significa que así como se altera el continente, que es el cráneo, se altera el volumen de su masa encefálica, o sea, que son niños que podrían tener algún grado de retardo mental. Entonces, te podrás imaginar lo que esto significa en términos luego de seguimiento y atención y rehabilitación para estos bebés. Un comentario bien importante es, asociado a todo este tema de salud y la infección con el Zika, miren el momento en términos de clima que está viviendo Colombia, o sea, miren el momento, la sequía que hay, toda la amenaza con el fenómeno del Niño, los niveles del río Magdalena, los municipios del departamento del Atlántico y la disponibilidad de agua potable en los mismos, ¿no? Y mucho de la gente que vive en estos municipios trabaja en Barranquilla. Entonces, no solamente el tema se debe concentrar en Barranquilla como distrito, o sea, pensar lo que sucede aquí en la IPS universitaria. También tenemos ustedes como comunicadores a ayudarnos a que este tema se masifique en el departamento e incluso en los departamentos vecinos. El mosquito no sabe dónde empieza Barranquilla, baria metropolitana, y dónde termina Barranquilla. Los casos o el virus que tiene un paciente que viva en cualquier municipio del departamento y llega a trabajar en la ciudad de Barranquilla puede ser transmitido en este sitio, o sea, en este sitio como hospital o en este sitio como barrio. Entonces, realmente el compromiso tiene que ser de todos, tiene que ser de los habitantes del Atlántico que vivimos en Barranquilla, también los que viven en los municipios. Los alcaldes de los diferentes municipios tienen que involucrarse en esta problemática, tienen que ayudarnos a transmitir los mensajes. La doctora Solano era enfática ahorita también en rectificarle los guardaderos o los sitios en los cuales se recolecta el agua en las casas, en las albercas, en las piscinas, en los tanques, termina siendo los criaderos que favorecen el hecho que se disperse el mosquito y por lo tanto la enfermedad. De hecho, el SICA como enfermedad, el SICA como enfermedad es más benigna que el dengue y que el chikungunya, o sea, como enfermedad, como cuadro clínico agudo. El motivo de estar nosotros acá es decirles, hay dos condiciones que incluso siguiendo los lineamientos del Ministerio de Protección Social se definieron y es que la mujer embarazada que tiene antecedentes de SICA o que tuvo SICA es catalogada como un embarazo de alto riesgo, por lo tanto no va a haber barreras de acceso para que ella pueda consultar. Y la segunda es que a partir de toda la información que hemos tenido a nivel nacional, como decía el doctor Beltrán, hay unas asociaciones de SICA y manifestaciones neurológicas. Entonces, la enfermedad es más benigna. No hay que llenar los servicios de urgencia ahora porque la gente tenga fiebre o porque la gente tenga algún brote que se parezca al SICA. Lo que hay que estar es muy atento en estas dos condiciones. Mujeres embarazadas con cuadros clínicos sugestivos de SICA y personas que hayan padecido la enfermedad o que estén saliendo de la enfermedad y tengan algún tipo de manifestación neurológica.